En esta edición la plataforma de streaming Netflix lidera la lista de nominados con 112 postulantes. Foto especial. Brown, This Is Us, Ed Harris, Westworld, Matthew Rhys, The Americans, Milo Ventimiglia, This Is Us, Jeffrey White, Westworld, Mejor Actriz Principal en Serie Dramática, Claire Foy, The Crown, Tatiana Maslan, Orphan Black, Elizabeth Moss, The Hammer's Tale, Sandra O'Kilin E.B., Kerry Russell, The Americans, Evan Rachel Wood, Westworld, Mejor Actor en Serie de Edición Limitada, Película para TV, Antonio Banderas, Genius, Picasso, Darren Criss, The Assassination of Annie Versace, American Crime Story, Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose, Jeff Daniels, The Lumin Tower, John Legend, Jesus Christ Superstar, Jesse Plemons, U.S.S. Callister, Mejor Actriz en Serie de Edición Limitada, Película para TV, Laura Dern, The Tale, Jessica Biel, The Sinner, Michelle Dockery, Godless, Eddie Falco, The Men and The Marders, Regina King, Seven Seconds, Sarah Paulson, American Horror Story, Cult, Mejor Actor de Comedia, Donald Glover, Atlanta, Bill Hader, Barry, Anthony Anderson, Black SH, William H. Massey, Shameless, Larry David, Curve, Your Enthusiasm, Ted Danson, The Good Place, Mejor Actriz de Comedia, Pamela Adlon, Better Things, Rachel Brosnahan, The Marvelous Misses, Myself, Trace Ellis Ross, Black SH, Allison Janney, Mom, Lily Tomlin, Grace and Frankie E, Isarrae, Insecure, Octavio F. O. N. C. R. R. A. D. A. revela que ex-novia de Luis Miguel provocó el alejamiento con Sergio Basteri, Mejor Serie Dramática, The Hammer's Tale, Game of Thrones, This Is Ash, The Chrome, The Americans, Stranger Things, Westworld, Mejor Serie Cómica, Atlanta, Atlanta, FX, Barry, HBO, Black SH, ABC, Curve Your Enthusiasm, HBO, Glow, Netflix, The Marvelous Misses, Myself, Amazon, Silicon Valley, HBO, The Unbreakable, Kimmy Smith, Netflix, Mejor Serie de Edición Limitada, The Alienist, The Assassination of Yanny Versace, American Crime Story, Genius, Picasso, Godless, Patrick Melrose, Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática, Nikolai Koster Waldo, Game of Thrones, Peter Dinkel Eich, Game of Thrones, Joseph Fiennes, The Hammer's Tale, David Harbour, Stranger Things, Mandy Patinkin, Homeland, Matt Smith, The Chrome, Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática, Alexis Bledel, The Hammer's Tale, Millie, Bobby Brown, Stranger Things and Out, The Hammer's Tale, Lena Heady, Game of Thrones, Sandy Newton, Westworld, Yvonne Strahovski, The Hammer's Tale, Mejor Actor de Reparto en Serie Comica, Louis Anderson, Baskets, Alex Baldwin, Saturday Night Live, Titus Burgess, Unbreakable, Kimmy Smith, Tony Salhub, The Marvelous Misses. Myself, Kenan Thompson, Saturday Night Live, Henry Winkler, Berry, Mejor Actriz de Reparto en Serie Comica, Zatia B, E, T, Z, Atlanta, Alex Borstein, The Marvelous Misses. Myself, Idy Bryant, Saturday Night Live, Betty Gilpin, Glow, Leslie Lownes, Saturday Night Live, Kate McKinnon, Saturday Night Live, Laurie Metcalf, Roseanne, Megan Mujali, Will. Camo Bell, United States of America with W. Camo Bell, Ellen DeGeneres, Ellen's Game of Games, RuPaul Charles, RuPaul's Drag Race, Heidi Klumann, Tim Gunn, Project Runway, Jane Lynch, Hollywood Game Night, Emmy 2018. El video de la nominación Los Favoritos espera que este año, Game of Thrones, la serie más premiada en la historia de los Emmy, recupere su corona en los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla, pues en 2017, debido al retraso de su séptima temporada, no fue postulada. La superproducción de HBO es una clara favorita para situarse entre las aspirantes a Mejor Serie Dramática de los Emmy 2018 junto a The Hammer's Tale, Westworld, The Crown, The Americans o Stranger Things 2, en la categoría de Mejor Comedia. Después de tres años de dominio de Beb, la ausencia en esta edición de la serie protagonizada por Julia Louis-Breyfus da esperanzas a potenciales nominadas como Atlanta, Glow, Berry, Silicon Valley o The Marvelous Misses. Myself, por otro lado, American Crime Story, The Assassination of Yanni Versace, Godless, The Lumine Tower o Genius, Picasso, destacan en las quinielas para ser nominadas a Mejor Serie Limitada, un formato que atrae cada vez más al público tal y como demostró el rotundo éxito en 2017 de Big Little Lies. ¡Suscríbete al canal!